Ayer pedí que te murieras, que te matara la princesa Que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera, ayer pedí con tanta fuerza De que todo el mundo te cayera, que todo el mundo te cayera Para que yo lo disfrutara, para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras, porque te odio de a deberas Pero ese idiota corazón, es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias en mi piel Estoy a punto de volverme loco, porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que consombrarme a vivir amándote A tu una puerta soy pagado, porque te odio de a contar todo Como jamás lo imaginé No me la puedo jugar más larga, que tampoco me gusta No me la puedo jugar más larga, cariño en mi piel No me la puedo jugar más larga, cariño en mi grupo Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que se la quiera Si me das falta te creciera para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de a de veras Yo he sido de corazón y ser más fuerte que yo También me obliga a que me quiera Yo estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus carizos de mi piel Yo estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que consombrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y hoy, yo solo quiero que tú vuelvas Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo feliz